Bolt es un potente energizante, como Salles comentó recién, ya lo está consumiendo, que hace en su clásico ciclismo, está consumiendo esto y ha dejado de consumir otros productos. Yo trabajé durante 10 años en un club de fútbol de los más importantes de aquí de Uruguay, para mí el más importante, y yo me acostumbré a dar de distintos componentes que tiene Bolt en pastillas, cápsulas, en diferentes tipos de etapas a los jugadores. Esto va a sustituir totalmente esto, totalmente todo lo que está hasta el momento. Esto va a revolucionar en cuanto a los deportistas el consumo de Bolt. Bolt que es esa energía saludable para activarte, tiene ingredientes que evitan ese desplome repentino. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente uno toma un energizante, tiene un pico y a las pocas horas cae repentinamente. La combinación que tienen los productos de Bolt evita ese desplome repentino. Este nuevo producto de Agel contiene guaraná, sirup, glicina, acetil-L-carmetina, cafeína, ácido amálico, combinados con vitaminas del grupo B. Yo les voy a hablar de algunos de estos componentes para que entiendan el potencial, la potencia que tiene este producto. La glicina es un aminoácido clave para la síntesis de ATP, el glutatión, la creatina, la glucosa y el glucógeno. Todos importantes en lo que es la potencia muscular y fundamental en el ejercicio. Tiene un efecto la glicina que es muy importante, que elimina el efecto deprivativo post-cafeína. La cafeína, como vamos a ver después, nos da un estímulo un pico. Esto elimina ese efecto deprivativo y también actúa como antioxidante. El guaraná, sirup, es fuente natural de santinas, de varias santinas. Fundamentalmente la más conocida es la cafeína, la teofilina y otras. Es un antioxidante del tipo del té verde. Tiene catequinas y epicatequinas. Y actúa como mejorando la memoria, el humor y la atención. Y todo lo que es la cognición general. Otro de los componentes, la cafeína. Conocido por todo el efecto energético que tiene, la concentración que tiene nuestro producto, nos permite un efecto energético por 4 a 6 horas. Y está demostrado ya desde hace mucho tiempo que el consumir cafeína y carbohidratos luego del ejercicio llega a un 60% del aumento del almacenamiento del glucógeno muscular. Lo cual es fundamental durante el ejercicio y en la recuperación post-exercicio. La acetil-L-carnitina. Hay muchísimos estudios sobre la L-carnitina, acetil-L-carnitina. Aumenta la producción de ATP en la mitocondria. ¿Qué quiere decir esto? Es la energía muscular natural más preciada para los deportistas. Produce una fatiga física y mental. Es un precursor del neurotransmisor acetilcolina que contribuye al apoyo de la función cognitiva y la memoria. Actúa como neuro y cardio antioxidante. Estos son de los 4 principales factores. Suman a esto todas las vitaminas del grupo B y los beneficios que estos tienen. Y tenemos un producto espectacular en nuestras manos. La tecnología de suspensión en gel de Bolt tiene un efecto superior a las bebidas energizantes. Pero además es saludable. Eso fue una de las que nos mostraron en la Gelwork donde comparaba lo que era un Red Bull, un café y un Bolt. Fundamentalmente lo primero que tenemos que ver es el valor calórico. 40 calorías contra 250 y 220 de los otros productos. Tiene un poco más de cafeína inclusive que un café y que un Red Bull. En azúcar la concentración 10 gramos, pero fundamentalmente y muy importante, sodio, la concentración de sodio. Las personas hipertensas no podrían, con la cantidad de sodio que tienen el Red Bull, el café. Esto tiene 5 miligramos contra 400 de estos otros dos productos. O sea, esto es saludable. Tiene sí más cafeína, pero es saludable y está en 30 mililitros. No 475 como si hablo de un Red Bull o de un café estándar en Estados Unidos. Esta comparación a mí, nosotros con María nos cambió el ver lo que era este producto y cómo lo vamos a recomendar. Con esta diapositiva solamente podemos recomendar el producto. La gente va a entender que esto es saludable. No es un energizante de esos energizantes que dicen, me va a hacer mal, me da ese pico de energía y me puede llegar a hacer mal. En esto, estas imágenes que están viendo, yo creo que todos en algún momento nos identificamos con esto. Estamos desprezando, con sueño, ejercicio, estudiando, corriendo, andando en bicicleta. Para todos nosotros, para todas estas personas, es el bot de ajero. Es para todos, como vamos a ver ahora. Todos en algún momento del día necesitamos un poco más de energía, necesitamos continuar. Estemos haciendo lo que estemos haciendo. Ejercicio, estudiando, trabajando, atendiendo a nuestros hijos, lo que sea. Siempre nos falta un poco de energía. Bueno, hoy tenemos con qué, con algo saludable, con qué completar eso. ¿Qué beneficios tiene? Muchísimos. Muchísimos beneficios. Les voy a nombrar algunos. Proporciona una explosión rápida y sostenida de energía saludable. Lo cual es, eso no tiene precio. ¿Por qué? Que sea sostenida la energía, que no tenga un pico, una caída. Es lo que todos los deportistas buscan, buscan lo que buscan las personas que dicen, yo tomo algo energizante y después me deprivo. Bueno, acá tenés esa energía sostenida y una caída lenta, es fundamental. Los componentes de bol quieren demostrar eficacia ya desde hace muchísimo tiempo en deportista. ¿Para quién es más este producto? Como yo les dije recién, para aquellos que necesitan una energía extra para seguir con las actividades del diario vivir. Es apto para vegetariano, no contiene gluten, por lo cual los pacientes celíacos lo pueden consumir. No da doping y tiene bajo contenido de glucosa, lo cual también hace apto que las personas diabéticas lo puedan consumir. Esta es la ficha técnica, la cantidad que tiene cada uno de ellos. Como advertencia, no tome este producto si es sensible a la cafeína, ya que contiene 165 miligramos de cafeína. No consumir en mujeres embarazadas ni a niñas. Este producto tiene un precio, como dijimos, se presenta también en forma similar. Son una caja con 30 sobres a 48 dólares y 35 puntos o CV. Además, estos dos nuevos productos, como dijo Sachs, fue muy claro, hay paquetes para comprarlos. Cinco cajas de bol o cinco cajas de Omega 3 nos valen 199 dólares. Tenemos un ahorro de 41 dólares en ese paquete. Lo cual yo creo que hoy es fundamental hacernos de estas cajas para dar a conocer estos nuevos productos, además de todos los excelentes productos que contamos en la cartera de ajena.